Yo me voy pa'l monte Yo me voy pa'l monte Para más no volver Yo me voy pa'l monte caballero Me voy pa'l monte Yo me voy monte adentro Ay yo quiero a... Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo Y por eso el monte es donde me quedo yo